La sociedad no puede seguir pagando el coste de no abordar el cambio de modelo productivo hacia una globalización más justa, pero los trabajadores tampoco podemos pagar trabajadoras y trabajadores de empresas y de sectores que necesitan ese cambio productivo no pueden pagar el coste de ese cambio. A eso se refiere el concepto tan importante que es la transición justa. La transición justa se está utilizando en todos los procesos relacionados con el cambio climático y significa que las empresas, los gobiernos deben apoyar a planes de reestructuración para que los trabajadores de las empresas afectadas no se vean con sus empleos recortados y recortando sus condiciones laborales. Pero la transición justa no solamente se refiere a procesos relacionados con el cambio climático o los sectores industriales. También se refiere a empresas y sectores de todo el universo del trabajo. El sector financiero, por ejemplo, es necesario que aborde ya su cambio porque ha estado muy basado en el uso de la información privilegiada, en una legislación favorable y los trabajadores de los sectores financieros también necesitan esa transición justa o el sector de la comunicación, todo el sector energético. Es necesario abordar ya de una vez esa transición justa que ha sido la bandera del movimiento sindical y de la sociedad civil en estos procesos que tienen que ver con la sostenibilidad. En el mundo ha habido una inmensa acumulación de poder y de riqueza en pocas manos durante la crisis y desde antes de la crisis. Es necesario que los gobiernos apoyen el uso de esos recursos, de ese capital acumulado y dejen ya de tener esa posición totalmente neutral, en el mejor de los casos, porque a veces lo que han hecho los gobiernos es apoyar a ese gobierno corporativo. Es necesario que ese gobierno, ese poder corporativo y ese capital acumulado se utilice para un empleo digno, un empleo decente en todo el mundo. Así que, bueno, gobiernos como el español, tenemos una oportunidad ahora con las nuevas elecciones, debemos pedir gobiernos que apoyen procesos y herramientas tan útiles como son la negociación colectiva o el diálogo social o las instituciones de diálogo social, que están siendo claramente, han sido claramente maltratadas durante este periodo de gobierno. Así que, bueno, para el próximo gobierno pedimos esa transición justa y un apoyo a los instrumentos que permiten un diálogo social ampliado para abordarlo.